¡Hey on naves chines! Yo soy Kai Parker y bienvenidos a un nuevo video en mi canal Or Crazy Lives El día de hoy yo sé que me vio raro a comparación de otras veces porque me hice un cambio de look Quería algo diferente, tenía un poco de miedo porque la verdad es que nunca había hecho nada distinto a mi cabello Decidí pintármelo castaño La verdad es que no sé ustedes pero la verdad sí me gustó la primera vez que, bueno el primer día a mí me encantó La verdad es que ahora como que ya me acostumbré, ya no me agradó tanto la idea Ahora tengo la idea loca de pintármelo color plata, bueno no plata sino gris oscuro Si te gustaría que hiciera esta prueba dale like al video y si llegamos a unos cuantos likes te prometo que sí lo hago El día de hoy tengo un video súper especial porque hicimos un sketch yo y mi cista aquí nuevamente para el canal Tenemos las relaciones antes y después de que entren en confianza Porque ya saben que al principio como que todo es muy bonito, manita sudada y como que todo perfecto, mucha miel Pero que pasa después, después entra la confianzudez, en serio Así que sin más que decir los dejo con el video para que me entiendan Ya sé amor, la verdad está bien rica la comida Cuando me dijiste que ibas a traer un lugar nunca imaginé que me puedas traer un lugar tan caro de veras Amor, lo mejor para mi chica Gracias amor pero mira, yo me asusté con la cuenta porque mira nos llegó bien cara pero no te preocupes Yo pago una mitad Es lo mejor para mi chica, hoy es tu día ¿Metal y mitad? Por esto te traje aquí Ay amor, muchas gracias mi amor, es que yo por eso te amo a macho Estuvo muy buena la comida Ay si amor, estuvo bien rico Estos son botes rellenos que me pedí Ay si, estaba delicioso Este si Este si, pues a ver si ya pides la cuenta para ya irnos Si no, la cuenta Este pues, págala no Amor, pero ve cuánto es, hay que pagar mitad y mitad Bueno, por qué me permita Mira tú Tú comiste los zambotes amor, no tienes que pagar mitad de nada Amor, tú me dejaste en la casa, yo te voy a invitar a cenar y el que invita paga Pues yo te iba a invitar un plato porque te comiste dos ¿Dos? ¿Me estás diciendo gorda? Ay no, cualquiera tú primero No, cualquiera tú primero Tú primero No, tú amor No, bueno ya sé los dos, a la cuenta de tres Va Una, dos, tres Tres Ah, me colgaste Amor, te dije que colgáramos los dos al mismo tiempo No, cuelga tú primero Ay amor, bueno ¿Ah? ¿Pancho? 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 Mira, me colgó Mira, este cabrón no me contesta Le voy a marcar una nota de voz Mira hijo de la chingada porque no me contestas cabrón Lo que estoy marcando desde hace rato de la mañana y no me contestas ni una sola vez ¿Quién es ella? Como una amiga Está guapa, ¿no? Pues sí, como que me gusta su vestido, a ver si después me regalas una de esas, mi amor Sí, te va a quedar muy bien Ay, sí, eres bien linda, mi amor Sí Ay, gracias Ya te lo compro ¿Quién es ella? ¿Por qué me rebates el teléfono? ¿Por qué de edad me encanta su foto? ¿Quién es ella? A ver, aquí estoy de cámarlo Es el cabrón de la secundaria ¿De la secundaria? Sí Pues si tanto te encantas, lázgate con ella Ay, qué cachona eres, mira Te lo pasas Amor, ¿y a dónde me vas a llevar el día de hoy? Pues primero vamos a ir al museo, después vamos a ir al cine Y por último vamos a ir a ver lo que una puesta es en la playa Ay, mi amor, qué romántico eres, en serio Mi amor, ¿y a dónde me vas a llevar el día de hoy? Ay, amor, no sé, ¿qué te parece si mejor? ¿Me traes una chela y te vamos a ver el fútbol? ¿Me traes una chela? ¿Me traes una chela para mi camarada o servienta? Ay, mi amor, mira, acá cumplimos un mes, una semana y cuatro días con cinco segundos y veinte horas de novio Ya sé, amor Se pasa bien rápido el tiempo Yo te amo tanto Mira, te traje una sorpresa porque como cumplimos un mes ya, te traje una cartina Y te traje el reloj que tanto me trae los tablas de diamante Ay, amor, qué linda, te amo tanto, gracias, amor Mira, mi amor, Dios mío, te reíban que me pediste Oh, my God, gracias, hermosa Y son originales, mira, y para cuando vayamos a Cancún, mira ¿En serio? Sí, mi amor, sí, yo te voy a dejar porque por eso te amo Algo que siempre has querido, yo sé que querías el iPhone 723.000 y mira lo que te traje Ay, amor, el nuevo iPhone, con Face ID, una foto juntos Oye, mi amor, ¿sí te acuerdas qué día es hoy? No, pues, no sé, ¿me acompañas de mi mamá? No, mi amor, esa fue la semana pasada, hoy es un día muy importante ¿Qué es importante? ¿Qué es importante? Pues, mi amor, nosotros Vamos a ir a algún lado, que no me acuerde Mi amor, tenemos una semana de novios y no me trajiste nada Ay, amor, lo siento Una semana Lo siento, amor Lo siento, amor Mira, yo fui a la tienda y me acordé de ti y te trajo una valentina porque yo sé que a ti te encanta Me encantan con huevos, amor Yo te abro la puerta, amor Pasa, amor Ay, gracias, de verdad eres de caballeroso Ay, amor, gracias, qué caballeroso eres Ah, no, pues sí, que la princesa se quede ahí afuera, ¿verdad? Yo que creí que ibas a abrir la puerta, no, ya no se puede No, amor No, pues sí, siéntate señorito primero Amor, yo la agarré primero Qué bueno que viniste a visitarme Sírvete allá, allá estás Amor, el día de hoy desperté pensando en ti Eres el más grande amor de mi vida Oh, con esto me da mano Ay, qué lindo, qué romántico ese mensaje Ay, me hace sentir tan lindo Pancha Pancha, ahora se la mata me de verdad Y no sabes cuánto te amo Caracencita a veces pasar Tan seco hay no, este cabrón le va a hacerme al empeor, Pancho y Pancho La quitada de palambra para el che pasión Ay, me las deja, está haciendo frío, esto me da calorcito, poquito Bueno vecinos hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado tanto como a nosotros Ya saben si les gusto denle manita arriba al video Para que mi cita siga apareciendo en el canal Ya sabes que estoy mandando saludos a todas las personas que compartan mis videos en Facebook Los saludos de esta semana son para Dalina Lucero Martínez Para Liz Stalinson Oliveros Un saludote para mi amiga hasta Ecuador Romina Ya sabes que te quiero muchísimo Besos hermosas Obviamente no puede faltar el saludo especial para mi amigo Dylan Rogelio Salas Besos Dylan ya sabes que te esperamos por acá en Cancún aunque te raje Saludo para Ludo Bico Linares Y hace mucho que no menciona mi amiga Pero saludos para mi amiga Fatima Toriz Besos hermosas hasta Guadalajara Y por último pero no menos importante Un saludo para Chris Hill mi amiga Lady Que ya se te extraña por acá por Cancún Así que besos hermosas Ya sabes si tú también quieres saludos en el próximo video Lo único que tienes que hacer es compartir este video Todas mis redes sociales como Facebook Twitter, Instagram y Snapchat Te las dejo en la cajita de descripción para que vayas y me sigas Ya sabes que te amo con todo mi corazón Te mando muchos besitos y muchos abrazos a través de donde quiera que estés Nos vemos en la próxima Ya sabes que te amo y bye Chau! 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 Chau!